Música y tomó por 1 kiss to another every day invest some for sabi better he care danza bernem de cure cancer adem de cure corona oga oga sabi no de askan but de no askan he could just put my heart in a everyday he had a trouble oga oga sabi no oga sabi no oga sabi no e tu sabio oga sabi no oga sabi no e tu sabio e tommow oga oga sabi no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!